a la borda y me acuerdo que me contó mi papá que enfrente de la pesa de la posa de la peña todo eso había dejado una gran borda de piedra pero después la presentada de mi papá que poco a poco la iba tirando otra vez al río 17 y yo tengo 15 y medio ¿Cuándo llegan los 18 años? Yo tengo 18 años cuando ya hablo de la escuela A mí me toca hablar con usted ¿Tomo? A usted cubriéndose la pelona y yo de Lunar Ah, no quiero ver la pelona A la chica, ¿qué pintura? No, dale alquil de base porque no le llegue a la cena Ah, sí, sí, buena idea Ay, chicle, dice la avi que te va a dar ese sombrero para que no te lave las cejas Ya me lavaro de que... No, a la carne ha dicho ese lunar, va Vamos, no, un montón de besos Como lo que no te hemos dicho, mirando ayer le ha dado un gran pelón ahí con los de la vez Y te lo quitas vos Ay, no me gusta que me miren esto Es un lunar que no me gusta ¡Pero te lo apagas! ¡No, chiquilita! ¡Voy a quitarlo! ¡No, es que todavía no se le ven mal! ¡Pero a la chiquilita no sé qué será! Pero si le paso eso, así se la quito. ¡Nada! ¡No, mi tío yo no estaba a dar a pagar! ¡Hola! 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 ¡Tatuada! ¡Ah, sí! ¡Tatuada en la ceja! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Ja, ja, ja! Tiene el pigmento de ceja, no se me nota. ¿Tiene el pigmento de ceja que es? ¿Pintada? ¡Ah, como tatuaje casi! ¡Ah, como tatuaje casi! ¡Similar! ¡Dura un año! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡A ver, negrísimo! ¡Ey, será que aquellos fueron a hogar o qué onda! ¡Pero que sí! ¡Pero que no salieron! ¡Hasta abajo! ¡Abajo de la cancha hay un plancito! ¡Hay un plancito! ¡Ajá! ¡Porque hay un día hemos ido a lavar gallina unas veces y pasa rápido! ¡Por aquel lado! ¡Ajá! ¡Ah, por aquí nomás! ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Ya se remance! ¡Cierto! ¡Y no! ¡Ay, de él! ¡Por su gusto muere, Norman! ¡Ah! ¡No, Jogi! ¡No, Jogi! No, Jogi! ¡No, Jogi! ¡No, Jogi! ¡Sí, Jogi! ¡No! ¡Oígame! ¡Está haciendo mal! ¡Mirá, eh! ¡Dice, Peque! ¡No tener mal orden cruzarte y llegar hasta aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí cruza! ¡Pasando aquí con un aso que se da y uno se tira el aso! ¡Joder! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Síguelo a hacerlo! ¡Está apoyado hasta aquí! ¡Ajá! ¡No estas piernas te golpearan! ¡Vámonos! ¡Tiraron un aso y pasaron uno! ¡A ver quién lleva con ropa! ¡Ey dice Chugar! ¡Mam! ¡Eso me suena! ¿Se acuerdan que a veces cuando me dijeron a la bicha que pasara en la bicha aquella? ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡No me hicieron y después estábamos acá con la bicha! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No me ha seguido los bichos primero! ¡Es cierto que ya no pasó una vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me pasó una vez! ¡De que nos pasamos al río, andábamos al otro lado así va! ¡Después empezó como a crecer! ¡Pasemos! ¡Dijimos! ¡Algunos pasaron y otros no cámara! ¡Después nos habíamos quedado al otro lado, pero el pey había dejado un lazo! ¡Y por ese lazo nos salvamos y logramos pasar! ¡Pero! ¡Como no nos dejaba el chulón! ¡Ah! ¡Pregúntelo! 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 ¡El río de José de Pérez Boczor! ¡Pregúntelo! ¡Eso! Y que se tiraban y el pey nos iba a sacar ya más adelante con los hombres porque nos llevaba la... Llegaba hasta la mitad del lazo cuando el lazo se hace así, la curvadita, hasta ahí llegaba y no aguantaba sostenerse uno y lo llevaba a la caseta. El chulón más fuerte nos quedaban prácticamente porque eran guapos Sí, ahí en medio. El agua es fúcile y comenzó el agua. Es como el agua es fúcil, pero como el agua es el agua. Eso es cierto. Es cuando le dejó la gran Nikra. ¡El agua! Es cuando le dejó la gran Nikra. Es cuando bebés nos dejó la naranja. ¡Gran pantaleta que le robó! Es cuando no recordó la curly improv. ¡Ajá! A salvarte la vida, ¡bobá! Ella ahora que en Antonio no es Teo, ¿Quién te va a salvar la vida? ¿Quién te va a salvar la vida? ¿Quién te va a salvar la vida? a Nano que saque Paypal en la historia del canal, quizás a Nano le ha salvado más la vida jaja, por eso pero no, aunque fuera por video, cuéntame no, si, si no ya no tuvieron si ah, ajá, el papá nunca estaba llorando yo también le he sacado la lucha de Jey, no solo Nano, también yo le he sacado la lucha de Jey y ella a vos también y ella a vos también jajajajajjajaja jajajajaja jajajaja niでは juudatera pero porque en la casa de ella le quita levantarla porque ella tendrá una nada a descargar ahí es el caballo de esta chica ey para él luego pasar Stay down el sapo y no saludos sapo ¡Salud, sapo! ¡No se va! ¡Ahí va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Va a salvarlo! Es que todos animales tienen instinto Cuando uno lo saca a ellos también se alegan ¡Ajá! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí está chivonita el río ¡Ajá! ¿Hasta dónde va a salir ahorita? ¡Ajá! ¿No les costó o sí les costó? ¡No les cuenta y le dio vuelta un tubo, güey! ¡Ah, qué hago! ¡Ah, no, güey! ¿Te aguitaste o no? ¡Me descuide de una revuilleta! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien original! ¡Y cuando... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, sí! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Y son rápidos! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡No es fácil! ¡Vamos a ver! ¡Han llegado! ¡Hasta aquí llegó la de ayer también! ¡Por lo visto! ¡La de ayer, digo yo! La de ayer hija, no la de antieras Estos chuches si le empujan a uno Bastante Miren, ahorita que veníamos corriendo Estos chuches nos escuchaban Y si hubiéramos venido así como en Argentina De que no se te hubiera escuchado, ya que éramos llegados Y ya que eran desnobrados Pero la de que el día estuvo bonito porque era la primera Venía como un ton de basura, se miraba la diferencia Y ahora nomás va creciendo, creciendo, creciendo Si, aguanta Ayer me hizo burla que había hecho, como que era temporal No, porque en la mañana se hace sol y temporal No sale sol por nada Y ayer no llovió, de verdad, se le puso oscuro Y no llovió O sea, si llovió pero poquito Solo bajó No, no llovió No, no llovió sino que solo medio llovió Medio llovió ¿Pringoñó? No, no llovió ¿Ahorita? ¿Ahorita? Si, ahorita Si, ahorita No, 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 no se vio Pero acuérdese que cuando nosotros no salimos de allá todavía siguió subiendo cuando se rebalsó allá ¿Ahora? ¿En eso pudo haber pasado? Mira, es enorme ya Es que está grande ya ha crecido más Mira, ya de ahí del puente para abajo Ya no lleva, ya no lleva, ya no lleva más presión de chiflón Es que ya más flan, ya más desplayado Es que la mayoría de palos quedan de ahí del puente para abajo quedan los rebalses de palos así como el que había quedado y que después lo llevó porque se amaja el río Quíbe, pero la gente que le agarra les dio un gran favor porque hay gente que llega a traer leña cuando todo está y ha pasado todo esto Ajá Ah, y llegan a sacarlo O sea que a algunos les favorece también, mire este que dejó aquí, ese cabalito lo dejó trabadito ahí mire, bien engasado Siempre que así como nosotros, ya no lo muevemos los palos de aquí No, como se mueven Si está ahí entre los dos palos, está agarrado ahí Es como un gancho Vaya, y el que quiera ver leña ya saben Ajá, claro Aquí la gente se hace a tu mano, mire la mierda O sea, están ruts Y si hubieras caído más allá, te llevas, vete así como caíste ¿Sabes qué ha pasado? Ya o sí, ajá ¡Ay! ¡Eh! 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 Es que yo así me quería, yo quería imitar a Nayeli ¡Ah! Usted tiene que respetarme a mí, acuérdese! Ya es cierto, son mayores Bueno, todavía no, pero casi son todos años mayores ¡Menos! ¡Ah! 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 Lo que dijo la Giovanna tiene razón ¿Y qué? Este río, después de estas tres crescentadas que la han bajado, va a quedar bien en calidad ¡Va a quedar bien! ¡Ah! Están los ríos a hacer sopa, a hacer gallinas! ¡Ah! ¡Para mi cumpleaños! ¡Ay! ¡Ey! ¡Una marizada! ¡Una marizada! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Como ha cambiado todo esto! ¡Ah! Porque allí se mira más espacio y más limpio ¡Ah! Porque ya no es el árbol así ¿No se acuerda cuando lo tiramos? ¡Sí! ¡Así estaba cuando lo tiramos! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ese día! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Que era la vega del río antes! ¡Digo! ¡El otro brazo! ¡No se acuerda que aquí nos tiramos una vez para allá! ¡Sí!